Muy buenas tardes. ¿Para qué tenemos a los españoles una ministra de trabajo? Cuya función principal pasa por criticar en la red social Twitter que las empresas con beneficios se dedican a despedir máximamente a gente. ¡Y se queda ahí la tía tan pancha! ¿Qué pasa? ¿No hay unos expedientes sancionados a esas empresas? ¿No se las investiga? No, no. La ministra se conforma con contarlo en Twitter. Claro, como una quinceañera. Ah, mira. Oye, qué mal está. Qué falta de ética que las empresas que encima cobran grandes emolumentos, que cobran grandes beneficios, resulta que despiden a la gente. ¡Uy, qué malas son! Señora Yolanda Díaz, muy polemito usted. Haga algo, ¿eh? O sea, ¿qué es eso de ir a Twitter? Pero usted que tiene quince años. ¿Usted qué? ¿Es una teenager? Que no, señora Yolanda Díaz. Que ustedes no la estamos pagando para que usted se dedique a criticar prácticas de las empresas en Twitter. La pagamos para que usted actúe en consecuencia. Nada de ir a contar la Twitter. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso de criticar en Twitter? No, señora. Lo que tiene que tomar es medidas. Luego ya si quiere, cuando haya tomado las medidas, coge y las explica en Twitter. Pero antes no. ¿Qué es eso de... Bueno, lo voy a criticar. ¿Y qué? ¿Con eso qué hacemos? ¿Le ponemos a usted la medalla al mérito de la vigilancia de los derechos de los trabajadores o qué? En fin. Eso es que, madre mía. Se ha ido Pablo Iglesias y quieren poner a esta de líder de Podemos. Joder. A viaditos vamos. En fin. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz sábado.